Gara, uno de los Shinchurikis que más ha sufrido por serlo, hasta su mismo padre lo trataba como una cosa, perdió a su madre y nunca la conoció, nunca tuvo a alguien con que jugar, ya que todos le temían, así que hoy veremos los rangos y niveles de poder de Gara. Gara solo siendo un niño tenía un poder muy bajo, literalmente no podía pelear con nadie, pero gracias al Shoukaku tenía el elemento imán, el cual le otorgaba el poder de controlar la tierra como su biju, y gracias a su madre, esta arena lo protegía, siendo capaz de vencer a varios ninjas como Chunin, y a algunos Shounin de Sonobakure, teniendo un poder en la parte media alta del rango Chunin, este de acá sería Baki, pero usamos a este personaje para poner el promedio de los ninjas en la parte de la tierra. Una vez que Gara se graduó como Genin y estuvo preparado para los exámenes Chunin, tendría un poder Shining Jutsu de 300 unidades en la parte media del rango Genin, ya que su estilo de pelea era con el elemento imán, que le otorgaba grandes habilidades como el de tabú de arena y una defensa casi perfecta. Entonces, con su arena tiene un poder muy alto, ya que era temido por toda la aldea, y ni siquiera su padre lo pudo matar. Gara para este momento tendría un poder muy alto en la parte baja del escalón Chunin, con 1100 unidades de poder, y con este sería capaz de darle pelea a Rock Lee con las puertas abiertas. Pero por más que este tenga más poder, Gara tiene más resistencia y durabilidad, y el poder de las puertas es momentáneo, y gracias a esto podría vencerlo. El Shinchuriki llegaría hasta la final de los exámenes Chunin, donde se enfrentaría a Sasuke, pero rápidamente debía seguir con el plan que le había dado a su aldea, que consistía en liberar al Shukaku. Este Gara tendría el mismo poder base, ya que creo que no ha aumentado su nivel de pelea desde las primeras etapas de los exámenes Chunin, pero su poder aumenta mucho gracias al poder del Bijuu. En su primera etapa aumentaría su poder demasiado llegando a la parte media del Rango Jounin, con 1600 unidades, teniendo su cuerpo infectado con partes de Luskola. Después pasaría a la segunda etapa del Shukaku, donde toda su parte superior se transformaría en este, dotándolo de gran fuerza física, velocidad y resistencia, cosas que Gara por sí solo no tiene. Con este poder, Gara llega hasta el tope del rango Jounin con 2000 unidades de poder, teniendo un nivel superior al de un Naruto liberando mucho chakra de Kurama. Además, esta fase tiene una desventaja, y es que su parte inferior es muy vulnerable, ya que no tiene como cubrirse, hasta el mismo Naruto logró golpearlo. Una vez que termina la transformación, se convierte en el Shukaku por completo. Gara obtiene todo el poder de este, que tiene un nivel Haikai, con 8000 unidades, pero sería vencido por Gamabunta, más Naruto con el chakra de Kyuubi. Algo que es raro, porque al parecer todas las bestias son muy fuertes, y el Shukaku se ve que es una de las más débiles. Gracias a esta demostración, ya que solo Gamabunta con un poco de chakra de Naruto y el Kyuubi logró vencerlo. Claramente fue gracias a la estrategia de Naruto que logró despertar a Gara, y el Shukaku desapareció, pero bueno. Para el arco del rescate de Sasuke, Gara empezó a cambiar, empezando a simpatizar más con la gente y aumentando su poder. Gracias a mejorar su control de la arena, creando el Jutsu de Tsunami de arena, llegando a las 1300 unidades, siendo el arco inferior a un Kimimaro base, que está en la parte media del rango Shouni. Y haciendo un gran equipo con Rock Lee que se acaba de curar de las heridas que le había hecho en el pasado, para poder vencer al Kimimaro. Y aún así, pudo ser capaz de vencerlo a los dos, pero se habían salvado a que este murió gracias a su enfermedad. Pasarían dos años en los cuales Gara se haría nombrado a Kasekage, aumentando demasiado su poder. O sea que además de mejorar sus habilidades con el elemento imán, mejoró su estado físico, y tal Jutsu. Solo él a las 750 unidades, y con la arena al rango Low Kage, con 2750. Y al usar la arena del desierto y liberar los brazos de Yukaku, llegaría a la parte más alta de los Kage, con 5000 unidades. Superando a niños como Daidara que tiene un poder de 3500, pero perdería el contraste ya que la Kasekage tenía un plan en mente, y mientras peleaba atacaba a la aldea poniendo en desventaja al Kage. Como sabemos, en Shippuden transcurren dos años. Gara empieza con 15 años, y termina con alrededor de 17, al igual que Naruto. Entonces Gara, ya al pasar un par de arcos con un Gara de 16, tendría un poder de 4000 en el rango Kage, teniendo un poder por poco inferior a Sasuke con la marca maldita fase 2, que tiene 5000 unidades, dándole mucha pelea. Esta etapa de Gara sería más o menos en el arco de Pain, o un tiempo antes de la reunión de los 5 Kages. En la cuarta guerra ninja, Gara aumenta aún más su poder, estando en la parte alta del escalón Chunin, y con su calabaza de arena, llegaría hasta el tope del rango Kage, estando similar a un Sasuke Mangekyu de la reunión de los Kages, que le dio mucha pelea al tercer Raikage. En la mayoría de los combates, Gara estaría en un desierto usando aún más arena de la que usa normalmente, aumentando su poder hasta el máximo del rango Haikage, siendo capaz de estar por arriba de su padre en cuanto a poder, y el segundo Mizukage. O sea que si no fuera por las técnicas de estos reanimados, Gara podría haberlos vencido por sí solo. Seguramente, depende de cómo se dé el combate, estoy diciendo más o menos en cuanto al poder, está a ese nivel. Después de dos años en la aparición de Toneri, no se nos muestra Gara peleando, ni nada de eso, pero yo creo que debe tener un poder de 1500, y con su calabaza de arena debe estar en la parte media alta del escalón Haikage, con 7500 unidades de poder. Un poder demasiado alto para solo haber pasado dos años desde la cuarta guerra ninja. Y ya en Boruto, Gara debió aumentar muchísimo su poder, llegando a ser uno de los Kages más fuertes de la historia, estando en lo más alto y máximo del rango Haikage, con 10.000 unidades de poder y su full power. Y ya sería capaz de vencer a varios ninjas del nivel Jounin sin su habilidades más características, a comparación de antes que no era muy normal poder vencer a alguien sin su arena. Pero siguiendo la lógica de la que se puso entrenar, supongo que todos deben estar de acuerdo. Y bueno, estos serían todos los niveles de poder de Gara de la arena. La verdad es que me parece uno de los mejores personajes de Naruto, y me parece un personaje muy fuerte para algunos momentos de la trama de la serie. Ya que todo depende del personaje que se esté enfrentando, ya que no es lo mismo que pelee contra un Raikage que un Izukar, que sus estilos de batalla son muy distintos. Por ejemplo, varios personajes que estén en cuanto a poder similar a Gara, pero tengan un buen ninjutsu de rayos, serían incapaz de vencerlos. Ya que este vendría a ser su counter. Y si quieren pueden dejarme en los comentarios que personajes sin este elemento serían capaces de vencerlo. Así que gente de Youtube, espero que les haya gustado el video. Denle like, ya que eso me alegra muchísimo. Comenten lo que piensen y si están de acuerdo en los comentarios. Ya que vi que algunos me pusieron en una encuesta que no estaban totalmente de acuerdo conmigo en el video de niveles de por de Kribe. Así que estaría bueno que digan en los comentarios que piensan. Y por último, no se olviden de utilizar el código SANTI de TG en el Tinder Fortnite. Unirse a mi servidor de Discord y pasarse por mi canal de Youtube personal. Que ambos están en la descripción de este video. Y bye, bye.